Ahora es cuando, el terreno de Magshot Es un casinaco guay Uh, infiltración, bueno, infiltración, según este juego Que infiltrarse, infiltrarse... no Pero hacer Matrix, ¿sabes qué? Ha tomado por culo Ah sí, 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 es que si no lo sé jugar Me tienen que poner el modo fácil en el aire Y se me olvida Uh, uh, uh ¿Tiene candados el coche? Oye, mira con qué estilo van los guardias ¿Te lo puedes creer? Creo que me hace la pena dejarlos vivos solo por eso Ups, perdón, perdón, perdón Vale Ahora te voy a matar por tonto ¿Y sabes qué te digo? Ups Te voy a matar de la forma más ridícula posible Solamente para avergonzarte Pero son mafiosacos, aunque parecía que no iban a ser Es que es una mezcla de mafiosos con... Texas Con... Casinos Yo no sé Pero oye O sea, esta es toda la utilidad que va a tener esto Uh Susto Vaya mierda de poder Que le den voltereta O sea, voltereta no lento Hay niveles por aquí Pero es un poco rebujito No me lo esperaba Y aquí con las ruinas de la civilización Anda, claro, esto es balancín No sé si esto es el primer nivel o no Pero no hay orden La jugada de Murray Oh Dios, el mundo este empieza mal Esto es un minijuego Ahora se va un minijuego que me tengo que pasar con las minas y me suicido Murray está preparado para hacerse con esta llave Murray ¿Entonces qué hago yo? Proporcionale cobertura con esa plataforma de disparo Guay Usa el joystick analógico izquierdo para apuntar y pulsa el botón cuadrado para disparar Lo haré lo mejor que pueda Tenían que meter una sección de torretas ¿De verdad? Era súper obligatorio Me están diciendo que le dispara el candado Pero no pienso hacerlo Prefiero ver como sigue saludando Hola ¿Qué pasa? Que no puedes pasar Pero si mira la valla Salta la valla Si, ¿qué mide? Metro y medio la valla Si eres más grande que la valla Tonto Si la puedes atravesar seguro Pero si se está cayendo Pero si está enrobinada No, no te has traído No Vale ¿Y si disparo al ¿Y si disparo a Murray? Es malo Porque puede ser ¿Sabes qué? Murray Murray, no corras ¡Ajá! He alcanzado al hipopótamo He ganado ¿No? ¿No? ¿Pierdo una vida? Yo he seguido a vivo Es Murray el que ha sido inútil Yo no he tenido nada que ver Ha sido daños colaterales Aunque este minojuego parece Bastante facilete De todas formas Pero bueno Mereció la pena Ver Al hipopótamo En todos los garajes va a haber O sea, a estas alturas Te lo tenías que esperar A ver si lo adivino Ahí va a haber uno Venga ¡Ay! ¿Y si coges un arma Para atacar a la gente No hubiera sido útil? ¡Uh! Para el explosivo ¿Qué pasa si Disparo a eso? Si es que lo sabía Eso te lo pasa Eso te pasa por Ponerte al lado De barriles explosivos No hay que ponerse Al lado de los barriles explosivos Si es que de verdad No te das cuenta Los daños colaterales O todo cuando yo estoy A los mandos de un arma Eventualmente Van a acabar corriendo Voy a activar todo eso Porque es seguro Que lo voy a disparar Accidentalmente A todos esos barriles Que he visto ahí De fondo Inquietando Y matar a Murray Y a ver Barril A tomar por culo Qué buen zoom Por Dios El zoom se pone automático Yo no lo controlo Según a dónde mire A ver Todos los barriles que veo Los voy a explotar Porque sé que sé ¡Uh! Le he dado sin querer Porque sé que la voy a liar parda Pero 100% asegurado Murray no sé ver Quita No puede ser un juego De prestigio En sensación de torretas De verdad Quita Vale Y aquí había Como 100 millones De barriles Que he quitado Por si acaso Que si no La hubiera liado Parda A ver si la voy a ir Va a ser uno de ahí ¡Uh! No, 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 no Tira, tira, tira Tira, loco Que yo no puedo desestimar Esas cosas Que me ponen el caramelo En la boca Digo Ase lo tengo que disparar ¿Dónde? ¿Dónde? Ah ¿Dónde está la llave? ¡Eh! Quietos Que esos disparan Los otros polones Van a pegar Pero esto no vale Están usando chetos ¡Eh! ¡Qué prisas son esas! De verdad No pueden esperar Para trabajar Cualquiera diría Que trabajan por comisión Si no matan A un número de intrusos Determinado En una semana No cobran o algo ¡Joder, Murray! ¿Y cómo vuelves? Pregunta Buen Buen trabajo, Murray ¿Y cómo me das la llave a mí? ¿Y cómo has llegado ahí? Tú dedícate a conducir ¿No se supone que va a infiltrarse El juego este Me tiene que haber infiltrado yo ¿Qué pasa? Soy el protagonista No podemos dejar Que los compañeros Se lleven protagonismo Tenemos que dejar Solamente que sean Tutoriales glorificados Y ya está ¿Y sabes qué te digo? Bueno No me he olvidado de ti ¡No! ¡Mierda! Podría haber esquivado las balas Creo Estúpido perro A la siguiente Pero a ese solo lo puedo matar Con minas Estoy determinado A hacerlo Así No hay ninguna otra forma De matar a ese perro Solamente con minas Para demostrar su muchísima utilidad Y morir en el mapa del mundo Donde es más complicado Morir que otra cosa Esta es la buena Pensará que soy un coche Y morirá por ello Vale Pero tengo que poner Las llaves en la rueda del coche Que yo supongo Que debe ser un coche De estos De los que tienen muelles Y saltan Y de alguna forma Podremos utilizarlo Para impulsarnos Arriba del todo Del edificio Porque eso molaría No, no, no Si tengo dos llaves No, no te flipes ¿Cuántas necesitas? ¿Tres? Aunque hay como un puñado De candado Pero bueno Tendremos que utilizar La hidráulica del coche Para subir ¿Queréis ir al cementerio? ¿Queréis ir al cementerio? Vamos al cementerio El cansino Al cementerio Se llama así El casino Bien La temática Debe ser por los huesos El cementerio No Espérate No es el cementerio Es el este de los huesos Va da igual Ah No sé qué he hecho Pero vamos Yo también tengo ojos Puede que no tenga Unas gafas bifocales Que te aumenten Tenga zoom En las gafas Pero mira Mira que bien le queda La gorra a ese Todos los perros Deben ser matados Con La gorra Que dicen que es un sombrero Pero no me lo acabo de creer Esperar, esperar Que esto va a ser El no a más Voy a hacer un doble kill Con el gorro Va a ser pa verlo No te lo vas a creer Porque yo En principio No me lo voy a creer Mierda Bueno No pasa nada Como si los hubiera matado A los dos de una No hay pruebas Que muestren lo contrario Mierda Tengo que buscar Botellas Y se me había olvidado Hay 40 Aquí otra vez Se han abonado No a las 40 botellas Oye Alguna de estas Máquinas Tragaperras Va a tener botellas ¿A que si? Voy a tener que ganar En todas las máquinas Tragaperras Para que me den Una botella O algo así Y va a ser La eterna búsqueda Pero vamos Solo faltaría Nada raro Por aquí Soy una planta Soy una planta Soy una planta Tienes la misma visión Que los del Metal Gear De verdad El hueso es la clave Oh Oh Estas son mejores Se pueden romper Estas son de pega Son de cartón Para que parezca Que hay más Seguro que me saltaría Como 50 botellas Pese a que solamente Hay 40 en toda la partida Pero aún así Erradura gratis No me voy a quejar Ataque Infiltración ¿Por qué miráis Hacia atrás De forma aleatoria Tenéis una puta pared Qué gente más desconfiada Y solamente cuando paso Por ahí casualmente Y luego les entro Por el lado Y aquí no se entera Ni Dios La pausa Para el cigarro Si es que no falla Tu compañero Está bien Ahora yo soy Tu compañero Es el cambio de turno Mierda Me ha entrado el pánico He tenido que Matarle Con el arma normal Ha sido Un error Me tendré que Dar 50 Latigazos Esta noche Y flagelarme Para compensar Que haya tenido que matar A uno usando chetos Y no el gorro Como se suponía Que había que matarlo Daños colaterales No había Nada que hacer De todas formas Estaba Estaba muy enfermo Iba a haber muerto De todas formas No había nada que hacer Si no lo mataba yo Hubiera acabado Muriendo por su cuenta Estaba condenado Iba a morir De formas alternativas De todas maneras Ya la pregunta es ¿Puedo campearte La gorra desde aquí? Ni de coña Bien Lo único Que es que hay un camino Alternativo Yo estoy yendo Por el camino rápido Pero si voy por el camino Normal No hay camino alternativo En un efecto visual Vale Pensaba que había un camino Para la izquierda Estaba seguro Uy ¿Puedo subirme a esto? No Bien Vale Hagamos como que no he perdido El tiempo Y ahí tiene que haber Botellas Nunca la veré venir No Mierda Tengo herraduras Muere por ello Nereció la pena Creo que han sonado Todas las alarmas Oh Botellas por ahí arriba Estas están escondridas Y llevo nada más que Diecisiete Hola Tú eres algo Pero qué Tú tienes que ser algo ¿Cómo puedo subir ahí arriba? El hueso Uh Tiene una zona para engancharse Ya lo he visto Uep Solo dinero Y botellas Va a parecer un poco triste Como si estuviera aquí A lo pobre Coleccionando latas Nada más Para venderlas al peso Pero No tendrás ninguna botella Uh Mierda Ahora son de verdad Es en dos fases Vale No pasa nada Está controlado Todo Fantásticamente controlado Todo Aquí no hay nadie Solamente estoy Au Haciéndome a la parrilla Yo solo Oh wow No ha habido ningún punto De Guardado Hasta ahora Ningún checkpoint Bueno Así por lo menos Veré Las múltiples Botellas Que me perdió Por el camino ¿Quieres subirte a las cosas? Epale Literalmente No gano nada Por matarlos Pero Aún así Guay va Es satisfactorio Miraré mi obra Desde la lejanía Esta vez sí Ahora sí Solamente por eso Ya ha merecido la pena Y ha merecido muchísimo la pena ¿Dónde va a parar? No tenéis ninguna prueba De lo contrario Ey ¿Qué es eso? Un momento Eso es No puedo pasar para allá Pero el nivel Da la vuelta sobre sí mismo Y llega hasta ahí Eventualmente Vamos Sin duda Pero bueno Me lo creeré Que no puedo saltar Y dar un saltico Pequeñico hasta ahí Parecía una zona adoptativa Pero no debe existir eso En este juego Todo es obligatorio Si solo podía tirar el gorro Desde aquí arriba ¡Hola! No hay nadie Nadie Me ha llegado a disparar ¿Pero tú quién te crees que eres? Mamarracho A ese tío estoy condenado A matarlo a hostias No hay nada que pueda hacer Es su destino Estaba ya escrito En el libro de las revelaciones Y solo por si acaso Voy a volverme a enganchar ahí Total Más monedas Nunca vienen mal Ninguna botella ¿Eh? No Uh, mierda Vamos a ver Vamos a llevarnos bien Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No tengo herradura Es lo que estaba diciendo Cero vidas Entonces ahora me lo tomaré en serio Solamente para morir al final En algún estúpido gancho Estúpidos perros Aquí no hay nadie Soy el del gas No tenéis pruebas Pacifista Nadie sabrá Lo que les golpeó Y esta vez me esperaré No voy a ser una ansia viva Que estos miran para atrás Como por inspiración divina No sabes Es que Para que infiltrarse Pudiendo agarrarse al borde Eh, que no Que no Que es mentira No puedes verme Soy un espejismo No, no lo soy Me cago en Pensaba que no me vería Totalmente Ahí Ahí va Este de aquí Va a ser el cachondo Vale Ahora es cuando Infiltración ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Aquí la gente Pensaba que Estaban todos ciegos Mira, si estoy donde la parte Que intentaba saltar antes Y este es el primer checkpoint Me tenían que haber dejado Tirar mi punto Es el primer checkpoint Con cero vidas Me cago en el cansino Solo por si acaso No habrá ninguna botella Aquí al principio Porque sería un sitio bueno Para ponerlas No Salvo que el jarrón Sea una botella camufla Bien Por lo menos Las botellas Aunque mueran Se me guardan No puedo subirme Por aquí arriba Necesito más herraduras Eventualmente Me voy a unir a la procesión Por lo menos Estoy en estilo landar Eso se lo Otorgo Y esta vez Vamos a hacerlo bien Sin morir Necesariamente Aunque todas las muertes Son necesarias Nos enseñan La volatilidad De la vida Y que no puedes dar Nada por supuesto Y es una Bonita lección Que estamos aprendiendo Una y otra Y otra Y otra vez Las repercusiones De tirar como los locos Pa'lante Y que le den Vámonos Vámonos Por lo menos Me van a cantar vida ahora O a las 100 No sé si era vida O me cantaban una ¿Sabes qué te digo? Joder La madre que le parió Al tío este No puedo tener herraduras Nada más que por tu culpa Creo que ha sido El único Que me ha conseguido Quitar la puñetera De herradura Una y otra vez 100 es una herradura Vale Pensaba que era vida Pero no Pero es herradura Prefiero la herradura Honestamente Mil veces Y tú también eres Muy cansino ¿Sabéis qué os digo? Se acabó el ser bueno Matrix ¿Me puedo enganchar A las piernas Del bicho eso? ¿Las puedo romper? Se acabó el ser bueno Tú Volvemos a encontrarnos Sufre La ira de Matrix Pero vamos Yo creo que en esa zona No me he saltado Ninguna botella Si no sería para verlo Donde mierdas Las han podido esconder Ahora Eso es peligroso Muchísimo El cable de alta tensión Colgandero Encima del agua Claro Que el agua Por sí misma Ya me mata O sea que la diferencia Es poca Sin embargo Había una zona Por ahí Que se debe poder ir Estoy buscando Que no haya ningún sitio Para subir Sea así Súper descarado ¿Y dónde pondrán La caja fuerte? Míralo El agua está electrificada Lo cual es Tontería Porque el agua Me mata igual Claro que están Poco profunda Pero Anda coño Ni lo había visto He debido pulsar El láser Wow No me había dado cuenta Lo han puesto amarillo Sobra amarillo Ha sido una guarrada Botella Tiene que haber alguna botella Darme botella Si no me pongáis La caja fuerte todavía Que si no me la voy a perder Descaradamente A ver Este Este se va a enterar De lo que vale un peine Ajá Tun 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 Ahora qué Ya no eres tan Ya no te crees tan guay Wow Láseres Y más láseres Lo cual da igual Porque la ruleta Corre en la misma dirección Hacia la que tengo que ir Si corriera al revés Sería complicado Pero no lo es ¿Cuántas botellas tengo? ¿Ves? Esto es lo que me refería Ahora va en la dirección contraria Y es un poco más Tocanarices Pero vamos Que tampoco es una cosa loca Lo han reducido a la velocidad Por si acaso Si esto no es lo que me mata Si lo que me mata Es querer utilizar El poder de mierda Que nadie debería utilizar Nunca jamás Me falta una botella Como no podía ser De otra forma Ah Vale Está aquí arriba Qué cabrones Lo ponen a posta Pa joder Esta es la buena Después de tanto sufrimiento Nos verámos recompensados Con Prueba con 3, 3, 8 Ya Bla, 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 bla Las frases de Murray Hace que te emociones Todas las veces Porque dices Esta va a ser la buena 1, 2, 3 Pero no Eventualmente Esto es Esto no es Murray Es Benley Son la misma persona El Todos sabemos que El La silla de ruedas La tiene de adorno La tortuga Y realmente El hipopótamo Es la tortuga disfrazada A mí no me engañan Se pensaba que me habían engañado Pero no Esta ruleta gigante Gira demasiado rápido Como para saltar En sentido contrario A las agujas del reloj Tendrás que saltar En la otra dirección Para intentar aterrizar En la sección verde No No tiene por qué O también Espera Puedo hacer una cosa Más rápido No Pero oye Un puzzle Esto tiene sentido Hay que saltar lento No pasa nada Yo me apaño Tun 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 Esto no hace nada Maravilloso Yo calculo Mira Tun 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 El poder perfecto para esto Ups Casi la lío Casi la vuelvo a liar Ahora es cuando Tun 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 Mierda ¿Te lo puedes creer? ¿En este juego Bainley no tiene silla de ruedas? Pensaba que sí Pensaba que siempre lo he visto sentado Bueno pues nada Cago en Mierradura A la mierda Vamos a ver Matriz Me estás fallando No te digo nada Y te lo digo todo ¿Sabes qué? Matriz desde aquí Es la solución a los problemas Ahora sí Matriz largo Era la clave El sonido de coger la llave No podía ser más alto Por Dios ¿Cuánto llevamos en ese nivel? Estúpido casino Lo del final está bien Es temático y eso